Aquí estamos en Tomb Raider Death of Life 5 Laudron, capítulo 4 Con la historia de esta serie que es buenísima y vamos a continuar Anuncio del torneo del DOA Kokoro, hoy nos toca Kokoro Buenos días a todos Me llamo Elena Doblas, tengo el placer de hablarle Soy en el nombre del nuevo y reformado DOA Es ella, es la mujer del torneo Death of Life Kokoro, esa soy yo, supuestamente Si participara, quizás pueda volver a vencer Dios santo, que horror, Kokoro da mucho miedo ¿En qué diantres estás pensando? Me vas a matar Espera, Kokoro ¿Eres tú, Kokoro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres tú la que me has empujado? Ahora pide perdón No quiere pedir perdón Tendremos que caminarla Pega estudiante, pega a los estudiantes Toma Ah, me has partido la espalda Uy, gato Madre mía Y ahora todo carento me has dado Me estás repartiendo unas tontas que no las he visto nunca Madre mía Toma Que me das Que me das Toma 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 Yo gano aunque esté perdiendo Kokoro, tu madre Quiero decir, Miyako ¿Está aquí? ¿Está contigo? ¿Aquí en Tokio? Sí, está aquí Me dijo que había venido a ver a alguien muy importante Tiene que ver con su trabajo ¿Y ese quién es? El ricachón Kioto, Rikugi, unos días después Ya me he ido a Kioto supuestamente Kill Bill Jack Lee Jack Lee está emulando a Kill Bill Hola, hello Hello Toma, para mí Esto tendría valor para ti, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? Quería pelea Muy bien, vamos allá Vamos, aprendí de Bruce Lee Jack Lee Toma, Jack Lee ¿Qué te crees, Bruce Lee o qué? Toma, patadón Apenas, Bruce Lee Toma, que patadón Bruce Lee me has dado Pa que te guste Ala, cállate, cállate Muy bien Madre mía Madre mía Estás arrinconado a Bruce Lee Toma, ya Toma, ya Hombre, no te levantes Claro que he ganado Pues sí, justo lo que esperaba Es lo que esperaba Muy bien Tú sí que eres una campeona Al día siguiente Estamos entrenando fuera Madre mía Qué espectáculo Las hojas cayendo Los pétalos Y ella entrenando Es un espectáculo Ver esto Yo quiero aprender con Bruce también Yo también sé Ya Ya No, yo no sé, ¿no? No Hago el ridículo más parecido Míralo Akira El gran protagonista de los DOA Akira ¿Qué voy a echar contra ti? Pues un honor Es un honor enfrentarme contra ti ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡No sé! Empecemos Empecemos ¿Luchamos? Claro que sí Empecemos ya Empecemos ya Let's begin ¡Maldita! ¡Lio! ¡Madre mía! ¡Levanta! ¡Cobarde! ¡Oh! ¡Qué patatón me has dado! ¡Veo que te gusta volar! ¡Toma! ¡Vuela! ¡Anda, vuela! ¿Y ahora para un golpe mortal? ¡No! 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 ¡Estoy vendido! ¿Que me quieres ver abajo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué torta! No normal porque pensaba que... ¡Ha sido un co-doble casi! Pensaba que me ibas a ganar ¡Esa es mi va! ¡Wanji-kan! ¿Qué te parece? ¡Míralo! ¡Ahí está el piloto! ¡10 años! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡I'm sure does fly! ¡Ay! ¡Toma sí es igual, eh! ¡Bueno! ¡Has conseguido un nuevo capítulo de Maiko! ¡Y seguimos! ¡En el próximo capítulo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!